¡Hola! ¡Ya es lunes! ¡Vuelve el Pixel! Este fin de semana me ha dado tiempo a todo. Me he viciado al Mass Effect 3, he salido a comer con amigos, me he salido de juerga, he pasado de todo. En fin, incluso me he mirado la lista de los videojuegos más vendidos en España y me he deprimido, cosa que no debería pasarme. Me he pasado 16 años en 40, por el amor de Dios. Vamos a ver el Pixel, que hoy empieza calentito y encima con concurso. Indignado, así me siento y así lo digo. Que después de años de desarrollo, de espera por parte de los jugadores y de demos en eventos y betas en casa, Diablo 3 no vaya a salir a las tiendas completamente acabado, tiene delito. Sí amigos, Blizzard ha anunciado que las arenas jugador contra jugador no se podrán tocar cuando el juego llegue a las tiendas. Se lanzarán después con una actualización. Ya solo falta que nos lo quieran cobrar como DLC. Os felicito, hijos. Los creadores de Heavy Rain siempre me han apasionado. Es uno de los pocos estudios capaces de sembrar el hype con una demo técnica de un par de minutos. Lo hicieron con la que mostró el sistema de personajes de Heavy Rain. Y lo han hecho con cara, la chica cibernética con sentimientos. Dicen que no tiene nada que ver con su próximo juego, pero yo no me fío lo más mínimo. Aventura emo de robots en camino, chavales. Todos queríamos más Effect 3. Estábamos dispuestos a combatir a los segadores y teníamos ganas de partirles el cacas con rayos interestelares. Pues ahora, que muchos ya lo hemos hecho, algunos no están satisfechos con el final. Tranquilos que no os voy a contar nada porque sé lo que joden los spoilers. Pero se han montado peticiones online, reclamaciones en los foros de Bioware y otras parafernalias para pedir otro final. Si yo fuera Bioware, diría, este es mi final y en él digo lo que me da la gana. Que os den. We need a plan to stop them. We fight or we talk. Aquí estamos con el segundo concurso del Pixel 1 más y ya habremos perdido la cuenta. Y de nuevo con el apoyo de nuestros amigos de Nanko Bandai. Atentos, de lunes a jueves daremos una de las tres copias que tenemos del Sainz Seiya a los tres jugadores que mejor nos cuenten cuál es su caballero del Zodíaco preferido. Podéis hacerlo desde los comentarios de este programa de El Pixel. El viernes anunciaremos los ganadores. Y ala, juego gratis pa' casita. Bien, concursito. Con lo cual ya tenéis más posibilidades de llevaros más parafernalia por la cara sin pagar un solo euro. Me voy con un tuit. Cristian Tejero. Sí, dice... Es Cristian Tejero, Tarkin18. Dice, Guillem, ponte también... Es que ayer comenté que tenía casi 2.000 seguidores en Twitter. Estoy súper orgulloso. 1.980 de ellos son tíos, o pretenden serlo, y 18 son mujeres, o 20, como mucho, aunque no está confirmado ninguna de ellas. Y dije que para mejorar mi imagen femenina me pondría bragas. Y me dice el tío, ponte también un tutú y estarás monísima. Y me manda foto del tutú. Gracias, Cristian. Como asesor, no tienes igual. ¡Me largo! Es el momento de darle más cera un poquito más al Mass Effect 3, que estoy harto de los segadores. Y la verdad es que son difíciles, ¿eh? Le daba yo con el Lancer. ¡Ups! Me he equivocado de juego.